¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de ayer es hoy y como siempre digo señora, como siempre digo señor, por favor déjenme entrar a su casa, por favor déjenme compartir su mesa para ver si con la opinión de cada uno de ustedes podemos encontrar la verdad. No para sentirnos dueños de la verdad, sino para sentirnos esclavos de la verdad. Y el título del programa de hoy es Tarento, victorias que son derrotas y la derrota como victoria. Bajo este título, señora, señor, un único tema de la agenda nacional. Algunas conclusiones sobre la primera vuelta de la elección presidencial 2023. Y nuevamente el título del programa de hoy, Tarento, victorias que son derrotas y la derrota como victoria. Y seguramente, señora, señor, en este programa que lleva por número 1024, encontrará que en la primera parte de este programa encuentra conceptos muy similares al programa número 1021, que fue emitido este 29 de julio de este corriente año con el título justamente de Tarento, victorias que son derrotas y la derrota como victoria. Donde en ese programa, conceptos más, conceptos menos, sugeríamos tanto al oficialismo como a la oposición hacer una lectura inteligente de los resultados electorales de este corriente año. Lo acompaño, señora, lo acompaño, señor, para que usted me acompañe a su vez a mí en esta primera parte de estos dos programas. Recuerda, mucho mejor que yo, señora, señor, que allá por el siglo VIII a.C., cuando Grecia tenía una creciente industria y una creciente producción, buscó nuevas fuentes de materias primas y buscó nuevos mercados para vender justamente sus productos. Surgen entonces en Grecia dos grupos colonizadores. Un grupo que parte de Grecia continental y otro grupo que parte del Asia Menor, puntualmente de las ciudades de Efeso y de Mileto. ¿Qué direcciones adoptaron estos dos grupos? Una dirección fue la llamada dirección del Este, que llegó hasta el Mar Negro y la península de Crimea. Y la otra dirección fue la dirección del Oeste, que llegó al norte de Egipto, sur de Italia, sur de Francia y la parte este-sur de España. Y fíjese usted, señora, señor, que encontramos en la corriente colonizadora del Este. Puntualmente allá en el Mar Negro, cerca de la península de Crimea, encontramos cómo funda Grecia a Sínope, Olvia y Teodosia. Ya puntualmente en el norte del Mar Egeo, en la península Calcídica, Grecia funda Olinto y Potidea. Y puntualmente en Egipto, en la desempecadura del Nilo, durante el reinado del faraón saméntico I, dinastía XXVI, en la desempecadura del Nilo, Grecia funda la ciudad de Naucratis. Un poco más al oeste de Egipto, Grecia funda la ciudad de Sirene. Esto fue conocido como la llamada Magna Grecia del Este, porque en la Magna Grecia del Oeste, puntualmente en el sur de Italia, los griegos fundan Catania, Tarento y Siracusa, Calabria, Síbaris y Nápoles. Ya en la parte sur de Francia, fundan Nice, hoy conocida como Niza, y Masilia, hoy conocida como Marsella. Y ya en España fundan Barcelona, Valencia y Málaga. Y sabe que señora, sabe que señor, así como Grecia enseñó al mundo a pensar, Roma enseñó al mundo a mandar. En una obra magna, en una obra brillante, de Teodoro Monsen. Teodoro Monsen, historiador y filólogo alemán. Nació en Gardin, en el año 1817, y murió en Charlotemburgo, en el año 1903. Esta obra magna de este, insisto, historiador y filólogo alemán, lleva por título Historia Romana. Y en una de sus páginas brillantes, dice lo siguiente Teodoro Monsen. La historia de toda nación, y especialmente la historia de la nación romana, es la historia de un vasto sistema de incorporación. Y entonces sigue describiendo los pasos históricos del crecimiento geográfico de Roma, y nos habla de una primera Roma que todos la conocemos como la Roma del Monte Palatino. La Roma del Monte Palatino se une con una segunda Roma, que es la del Quirinal, y da origen a la Roma Palatino-Quirinal. Esta Roma Palatino-Quirinal, a su vez, vivía con un grupo de poblaciones que eran tan latinas, las poblaciones del Lazio, como no era la Roma del Palatino-Quirinal. La Roma Palatino-Quirinal incorpora a la Federación del Lazio, surge la Federación del Lazio, y esta Roma Palatino-Quirinal, de la Federación del Lazio, decide combatir a pueblos que no eran de su misma raza, cuáles eran los etruscos y los amnitas. Los combate, los vence, los incorpora a la Federación del Lazio, y ahí surge el llamado Mundo Italiota. Surgido el Mundo Italiota, conducido por Roma, entonces Roma incorpora a todo su contorno geográfico-político, incorpora a Celtíberos, España, y a los Galos, primeros colaboradores de Francia, incorpora a griegos y germanos, y incorpora a todo el norte de África, especialmente a Cartago, a Esitas, a Sirios. Y si el primer cimiento de Roma se llama la Roma Palatino-Quirinal, la Cúspide Romana es la Roma Imperial. Yo lo invito a usted, señora, lo invito a usted, señor, a que nos conozquemos más o menos allá por el 280 a.C., en la llamada Magna Grecia del Oeste. Calabria, Tarento y Siracusa, Sibaris, Nápoles, entonces eso era la Magna Grecia del Oeste. Si bien la Magna Grecia del Oeste aceptó de manera hasta cuasi-pacífica la dominación romana, hubo una población griega en territorio romano que no aceptó el dominio de Roma. Esa población se llamó Tarento. Y Tarento decidió llamar a un rey del Epiro, cuyo nombre era Pirro. Yo le recuerdo a usted, señora, señor, que Pirro es una antigua comarca de Grecia ubicada geográficamente al sur de Macedonia, entre los territorios geográficos de Iliria, Tesalia, Acarnania, el Golfo de Ambracia y el Mar Jónico. Y que Pirro había nacido allá por el año 318 a.C. Listo, Pirro ya en territorio continental griego había combatido y combatía heroicamente a generales que eran descendientes de aquellos generales que acompañaron a Alejandro Magno en la dominación de las tres cuartas partes del territorio del Asia. Me refiero puntualmente a los generales Lysímaco y Seleuco. Y entonces Pirro tenía delirios de ser un Alejandro Magno ya no en el continente asiático, sino en la Magna Grecia del Oeste. Pirro escuchó el llamado de Tarento y Pirro cruza y se ubica en Magna Grecia del Oeste con un ejército de 25.000 hombres y 20 elefantes. heroicamente vence a los romanos en la batalla de Heraclea allá por el 280 a.C. con pérdidas importantes para el ejército de Pirro, el rey de Pirro. En una segunda batalla fue la batalla de Ausculum en la región de Apulia, año 279 a.C. donde vuelve a vencer Pirro, pero Pirro en esta vez tiene grandes pérdidas, graves pérdidas de su ejército. Pirro es definitivamente vencido en el año 274 a.C. en la batalla de Benevento. Y como el general Pirro era un griego genial, era un griego brillante, que sabía perfectamente de las hazañas de Alejandro Magno de Macedonia en el continente asiático, sabía leer victorias y sabía leer las derrotas. Luego de la victoria de Ausculum dijo el general Pirro otra victoria más contra Roma y me vuelvo solo a Grecia. Y seguramente usted, señora, señor, estará pensando ¿qué tiene que ver el título de este programa de hoy? Talento, victorias y derrotas, la victoria y derrota como segunda parte con la actualidad política argentina. Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes la vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias. 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 Y luego de la victoria de Ausculum con grandes pérdidas para el ejército del general Pirro de Epiro Pirro murmuró otra victoria más contra Roma y me vuelvo solo a Grecia. Y cada tanto, señora, señor, compartimos con ustedes hace ya 23 años porque este programa comenzó el 21 de julio del año 2000 sufrir es crecer, perder es ganar, llorar es reír. No estamos afirmando con estos conceptos que la alegría tenga por causa el dolor o que el placer tenga por causa al sufrimiento porque si lo hiciéramos tendríamos una severa alteración psicológico-psiquiátrica. Simplemente estamos afirmando que el dolor en cualquiera de sus formas llámese enfermedad, soledad, depresión, falta de trabajo, un futuro incierto, que la victoria en cualquiera de sus formas abundancia de trabajo, amigos, un gran bienestar económico, léase, victoria y derrota, derrota y victoria deben ser leídas con lúcida conciencia y con prudente reflexión. Cuando la victoria y la derrota no se leen con lúcida conciencia y prudente reflexión entonces la victoria se volverá triunfalismo y la derrota derrotismo sin solución. Este año es un año corriente de elecciones con una gran inflación con un dólar que no tiene techo y le sugerimos a toda la clase política argentina al oficialismo y a la oposición que lean con lúcida conciencia y prudente reflexión cada una de las victorias y cada una de las derrotas de su respectivo mapa electoral porque si no tienen lúcida conciencia y prudente reflexión entonces la victoria se volverá triunfalismo y la derrota derrotismo. Conceptos más conceptos menos hemos sido fieles a la primera parte del programa número 1021 que lo encontrarán en redes sociales con fecha 29 de julio de este año 2023 y entonces ¿por qué hacemos hoy talento victoria que son derrotas y la derrota como victoria segunda parte? porque nosotros señoras señor jamás nos hemos presentado como iluminados el iluminismo es una grave enfermedad del alma que arrancó allá por el siglo XVIII en Francia casi 40 años antes de la revolución francesa por el año 1750 y realmente y del punto de vista esencialmente filosófico el iluminismo consiste en una razón encandilada por la exactitud del cálculo matemático y por la ciencia de los fenómenos donde todo es medible y donde todo es observable esta ciencia que arranca insisto allá por el año 1750 ha hecho del hombre hasta hoy el hombre contemporáneo una ciencia sin principios una ciencia sin valores una ciencia sin alma ha deshumanizado ha desalmado al hombre contemporáneo y tampoco este programa y su conductor se presentan con una suerte de mesianismo intelectual porque el mesianismo intelectual es el padre de la ideología política y la ideología política es una grave enfermedad del alma simplemente soy un catedrático de filosofía que me valgo de la filosofía clásica y del sentido común para analizar la actualidad política argentina nacional e internacional desde estos principios desde estos conceptos los invito a que ya hagamos un repaso juntos solo resultado electoral vamos allá a juntos por el cambio ¿cuál es el primer error que comete juntos por el cambio? el primer error que comete juntos por el cambio fue allá luego de la derrota de diciembre del año 2019 donde de pronto la señora Graciela Ocaña de confianza pública donde Miguel Ángel Pichetto del peronismo federal donde la doctora Carrió de coalición cívica y donde Horacio Díaz Larreta Patricia Bullrich y obviamente Mauricio Macri no definieron cuál era el líder de esta coalición política establecieron una especie de liderazgo horizontal pero no vertical ese fue fue el primer error político el segundo error político que comete juntos por el cambio es no haber tenido lúcida conciencia y prudente reflexión en toda la serie de triunfos electorales que de manera indubitable e incuestionable coleccionó juntos por el cambio en este año 2023 10 gobernadores y casi 500 intendentes no han sido suficiente carta de triunfo para poder consolidar ante la ciudadanía argentina un futuro político y un futuro institucional el tercer error es de juntos por el cambio haber puesto a la señora Patricia Bullrich en una lucha descarnada contra el kirchnerismo yo le quiero recordar a juntos por el cambio y a la señora Patricia Bullrich que el kirchnerismo ya ha dejado de ser una especie de lugar político del peronismo se ha transformado de un gran tiempo esta parte en un sello tanto la cámpora como el kirchnerismo prácticamente no tienen votos se escondían permanentemente detrás de los votos peronistas perdón pero además recordamos a juntos por el cambio y a la señora Patricia Bullrich que el kirchnerismo no es un partido político que el kirchnerismo es una ideología y la ideología que es una grave enfermedad del alma política es igual que las pasiones del alma desorbitadas tanto la pasión como la ideología nunca se combate ni se contiene es un profundo error profesional de la psicología moderna y de la psiquiatría moderna y de la estrategia política moderna combatir las ideologías insisto ni las pasiones ni las ideologías se combaten porque en tanto desorden del alma porque en tanto desorden de la actividad política ni se combate ni se contiene simplemente se educa se encausa y se supera ¿cómo se supera? con ejemplaridad y con sentido común para un desorbitado en sus pasiones y para un ideólogo el mejor remedio y aún parece hasta en calidad de agua bendita es la ejemplaridad y el sentido común cuando uno más combate una pasión cuando uno más contiene una pasión hay más pasión y hay más ideología insisto se encausa se educa y se supera ¿qué ha sucedido por estos días con Juntos por el Cambio? la señora Patricia Bullrich y el señor Mauricio Macri a título de personal y aún no se sabe si han abandonado Juntos por el Cambio están acompañando al señor Javier Milley en esta última vuelta electoral los gobernadores de Juntos por el Cambio la dirigencia radical la señora Elisa Carrió la señora Graciela Ocaña y el señor Miguel Ángel Pichetto han decidido seguir en Juntos por el Cambio pero la actitud de Patricia Bullrich y la actitud del señor Mauricio Macri es una actitud que ha sido movida por la desesperación y cada tanto repetimos en este programa que la desesperación en cualquiera de sus formas es enemiga del éxito si el señor Mauricio Macri y la señora Patricia Bullrich hubieran sacado las cuentas de cuántos parlamentarios tiene en Cámara de Diputados Juntos por el Cambio más los diputados que tiene Milley y lo mismo sucede en Senadores Juntos por el Cambio y con Milley hubieran comprendido que la verdadera batalla por la República se va a librar a futuro en el Parlamento y además simplemente comentarles esto le pedimos a la oposición política que no nos libere de algo que es el cimiento y la salud de la República el cimiento y la salud de la República no solamente es un oficialismo que gobierne de manera eficiente sino que es una oposición que realmente cumpla el rol de la oposición política cual es un rol de contralor del gobierno oficial en cuanto al señor Javier Milley usted sabe señora usted sabe señor que este programa jamás ha dedicado una sola letra no ya conceptos una sola letra a la gestualidad política del señor Javier Milley a los conceptos políticos del señor Milley y menos aún a su propuesta política simplemente creemos que su gestualidad sus conceptos y sus propuestas son más dignos de una clínica psicológico psiquiátrica que de un análisis político no obstante se ha llamado a la reflexión no obstante ha llamado a una tabla rasa en cuanto a los conceptos con la señora Patricia Bullrich se ha reunido con la señora Patricia Bullrich y ya Dios dirá a futuro que sucederá en la segunda vuelta presidencial si le recordamos al señor Javier Milley porque lo hacemos lo hemos hecho en este instante conjuntos por el cambio que el kirchnerismo no solamente ya no existe como partido político sino que el kirchnerismo es una ideología y la ideología ni se combate ni se contiene se encausa se educa y se supera vamos ya al ganador de esta primera vuelta electoral el señor ministro de economía don Sergio Maza es cierto que existió el plan platita es cierto que existió la eliminación del impuesto a las ganancias y también es cierto que existió la devolución de las compras por el tema IVA y también es cierto que suele no presentarse como ministro de economía y como perteneciente a este gobierno oficial pero es mucho más cierto que cuando todo el mundo se escondía bajo la cama en especial usted señor presidente don Alberto Fernández y usted señora vicepresidenta doña Cristina Fernández de Kirchner una experta en todas y cada una de las derrotas de las cuales usted es esencialmente la causante cuando todo el mundo se escondía Sergio Maza no se escondió nunca perdió la calma y tuvo lúcida conciencia y prudente reflexión para leer todas y cada una de las derrotas electorales del oficialismo pero hizo su discurso usted consciente señora señor que nosotros a Sergio Maza hace tres años que le pedimos peronice el discurso aléjese de la cámpora que tiene saudades y nostalgias montoneras tanto la cámpora como el kirchnerismo se esconden atrás de las banderas del peronismo porque ellos no son peronistas Sergio Maza acerque hacia los sindicatos peronistas acerque hacia el votante peronista quiero recordar además señora que el triunfo de Quichiló no es por Quichiló porque Quichiló haya sido Napoleón Bonaparte o Carlos Magno conduciendo la provincia de Buenos Aires ha sido de un gobernador regular para malo simplemente los sindicatos peronistas el movimiento peronista fue a buscar el voto peronista y por eso gana esta primera elección primera vuelta el señor Sergio Maza sus conceptos su gestualidad y su actitud es un gobierno de un nacional y es un gobierno futuro y correspondía que estuviese solo en el escenario solamente con su familia porque nadie del gobierno oficial lo acompañó ahora usted me dirá ¿qué sucederá a futuro con el señor ministro de economía don Sergio Maza? si es presidente tiene dos caminos y absolutamente dos caminos si decide ser un político le hace cada tanto nosotros decimos que el político trabaja devorado por urgente y divorciado de lo importante si decide insisto ser un político y gana y gana la elección y construye una suerte de mesianismo masista de peronismo masista como hizo el kirchnerismo vaciando de contenido ideológico y conceptual al peronismo entonces construirá un mesianismo personal que como todo mesianismo es perverso es decadente y es obsceno y tendrá un futuro político no solamente incierto sino muy corto seguirá siendo político y será parte de la historieta política como es en su momento usted señora vicepresidenta doña Cristina Fernández y la cámpora y otros políticos de cuarta categoría pero si decide ser un estadista cada tanto decimos que el estadista es aquel que hace de lo urgente una solución y de lo importante una política de estado si decide convocar a la oposición no cooptar a la oposición si decide convocarla para políticas de estado políticas de estado que este programa pide hace más de 20 años se nos hemos pedido al expresidente Menem al presidente de la RUA al presidente Kirchner y a usted señora vicepresidenta de la república doña Cristina Fernández política de estado a 5 a 10 a 40 a 50 años en materia de educación salud producción industria geopolítica insisto si el señor ministro de economía gana la segunda vuelta y se convierte en presidente y adopte el camino de un estadista desde estas posiciones con respecto a la oposición política y a su gestión entonces pasará a la historia de la actividad política argentina hacemos la última pausa y enseguida volvemos muchas gracias a la historia de la Y pasan las elecciones, señora, señor. Pasará la segunda vuelta, pero la Argentina queda. La Argentina actual está. Después de 40 años de democracia, la Argentina tiene casi un 140 de inflación anual. La Argentina tiene un dólar alrededor de los mil pesos. Tenemos 40% de pobreza. Tenemos 10% de indigentes. Entonces, y usted lo sabe, señora, usted lo sabe, señor. Como no participamos de ninguna rosca política, ni somos operadoras de ningún partido político, para lo bueno, y solamente para lo bueno, somos extremadamente caprichosos. Primero educado por mis padres, luego por la compañía de Jesús en materia filosófica, y por sacerdotes brillantes del Opus Dei, le vamos a preguntar a todo el Poder Judicial de la República Argentina, nacional y provincial, a todo el Poder Ejecutivo, nacional y provincial, y a todos los poderes legislativos, nacionales y provinciales, la pregunta es la siguiente. Ustedes, señores funcionarios del Estado argentino, ¿nadie sabe quién roba en la República Argentina? ¿Nadie sabe quién es el coimero en la República Argentina? ¿El único chorro de la República Argentina es el señor Martín Insaurante, o el decadente de Julio Chocolate Rigó? ¿O nos va a pasar como en la década del 90, que los únicos chorros eran el expresidente Menem y María Julia Sobaray? ¿Ustedes creen que somos estúpidos? ¿Que la Argentina es un gran club de estúpidos? ¿Nadie sabe del Estado nacional y provincial? Léase, camaristas, jueces, presidentes, gobernadores, ¿quién vende droga en la República Argentina? ¿Y dónde y cómo se vende droga? ¿Creen que somos estúpidos? ¿Creen que la República Argentina es un gran club de estúpidos? Y entonces, a propósito, para que les duela, la República Argentina, señores políticos de la República Argentina, oficialismo y oposición, en una Argentina no pobre, empobrecida, tenemos 24 ministerios, ¿no les da absoluta y completamente vergüenza, donde cada ministerio es cuna y es cueva de punteros políticos y de ñoquis políticos? ¿No les da vergüenza tener casi 1.300 intendencias? ¿Por qué no reducir el número de intendencias y hacer un Estado más eficiente, un Estado más sano? ¿Por qué no tenemos la economía de Finlandia, de Noruega, de Suecia, de Alemania, de Austria, de Australia, que tienen una inflación anual entre el 3 y el 4% anual? ¿Por qué no tenemos una economía como la de Chile, la de Perú, la de Brasil, la de Bolivia, la de México, que tienen un promedio anual de inflación que no llega al 5% anual, para que les siga doliendo? ¿Por qué la Argentina ensambla autos de marca extranjera, contra los cuales no tengo absolutamente nada? ¿Por qué no fabricamos un auto completa y absolutamente argentino, desde la primera goma hasta el último tornillo, completamente argentino? ¿Por qué no fabricamos helicópteros hidrantes, aviones hidrantes? ¿Por qué no fabricamos un avión de transporte de pasajero argentino, de 40 pasajeros, de 50 pasajeros? ¿Pero cómo? ¿Exportamos energía nuclear al mundo y no podemos fabricar un avión de pasajeros? ¿Por qué no fabricamos un crucero de pasajeros cuando la República Argentina tiene 4.000 kilómetros de litoral marítimo? Y para que les siga doliendo, de un tiempo a esta parte, acá en América estamos siguiendo la economía, por ejemplo, de Chile, de Perú, de México, del sur de Italia, del sur de España, del sur de Francia, de Portugal. Usted me dirá, señora, ¿para qué? ¿Con qué motivo? Bueno, son países con litoral marítimo. En esos países el pescado es prácticamente regalado. Acá en la República Argentina comprar pescado es comprarse un auto. Y hace ya mucho tiempo que este programa comparte con usted, señora, señor, principios y valores permanentes para una Argentina mejor. Y el primero de esos principios, el primero de esos valores, es la nación, es la bandera, la familia y el hogar. Nación como un proyecto de vida en común para todos los argentinos. Bandera como el signo y el símbolo de pertenencia a la nación y familia y hogar como la primera y última casa del hombre. En esta Argentina impaciente, en esta Argentina inconstante, en esta Argentina que hemos perdido ya no solamente el honor, la honestidad y hemos perdido bolsillo. Estamos perdiendo el vocabulario. Hace mucho tiempo que recomendamos a nivel de todos los días, en el colegio, en el trabajo, en la vereda, con sus amigos, las cinco palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Pedimos también hace mucho tiempo una política de prevención sanitarista de alcohol, droga y pastillas para los jóvenes de 12 a 25 años. Escuchar, comprender, curar. No a la palabra que juzga, sí a la medicina que sana. Y también estamos pidiendo que a nivel de los últimos años del colegio secundario, una política de paternidad responsable. Hacerle comprender, tanto a la mujer como al varón, aún siendo chicos de 16, 17 años, lo que es traer una vida al mundo, lo que significa ser mamá y lo que significa ser papá. Significa que traer una vida al mundo hay que hacerse cargo de lo que se trae. Y también le pedimos a la mujer argentina, porque el mundo y el universo está conjugado en femenino. La filosofía, la vida, la justicia, la prudencia, la voluntad, la inteligencia y continúo en la. Le pedimos a la mujer argentina que siga siendo femenina, porque la femineidad expresa como su propia esencia la prudencia, la valentía y la paciencia. Pero que no hable más el doctor Mariano Zauide, que hable la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual. Porque lo actual como lo clásico nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar el gaucho Martín Fierro. Cuando Martín Fierro es José Hernández y cuando José Hernández es Martín Fierro. Cuando Miguel Cervantes Avedra es Quijote y Sancho y cuando Sancho y Quijote son Miguel Cervantes Avedra. En la pluma inmortal de nuestra Biblia gaucha, Don José Hernández. Martín Fierro, primera parte, canto segundo, estrofas primera y segunda. Allí nos dice Don José Hernández, insisto. Martín Fierro, primera parte, canto segundo, estrofas primera y segunda. Ninguno me hable de penas porque yo penando vivo. Y naides se crea altivo aunque en el estivo esté. Suele quedarse de a pie el gaucho más advertido. Junta experiencia en la vida hasta padar y prestar. Quien la tiene que pasar entre sufrimiento y llanto porque nada enseña tanto como el sufrir y el llorar. En una Argentina de casi el 150% anual. En una Argentina del 40% de pobreza. En una Argentina del 10% de exigencia. En una Argentina donde los políticos tienen nada más que estatura de políticos. Parecen realmente peleas de barrio, no discusiones de políticos, de fuste y de estadistas. Nosotros realmente, señora, señor, no nos importa quién va a ser el presidente de la República Argentina. Pero créame, y yo sé que usted, señora, usted, señor, lo cree. Aquel que fuera el presidente de la República Argentina vamos a seguir exigiéndole, como hace 23 años, una República con plena y completa división de poderes, con propiedad privada, con empresa privada, con un Estado eficiente y con políticas de Estado en materia de salud, seguridad, educación, geopolítica, industria y producción a 5, a 10, a 40, a 50 años. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.